Hola chicos, nuevo vídeo, nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 y esta vez sí, esta vez con audio he podido, he aprendido a grabar los vídeos con Geishar Play con audio y bueno me vais a tener que perdonar porque estoy un poquillo acatarrado así que mira la granada de la mina, perdón, funcionó, un poquillo acatarrado y tengo tengo así un poquito de bot nasal pero nada, viene otro, mierda por detrás, bueno cosas importantes me he sacado el camuflaje de diamante, los fusiles de asalto, no es que sea la hostia pero bueno hay camuflajes más chulos pero está bien es un poco para, ay que me muero ah, me morí, es para, para posturer un poquillo y nada, este mapa que está bastante chulo aunque esta zona no me acaba de gustar, eh, no debería cambiar de arma, no, bueno, a ver, bien, bien eh, y nada, aquí estamos, me doy para mi zona de confort que suele ser esta zona aquí que es donde me gusta poner los regalitos, ah, ahí va uno, y me deja de pasar, ah, mierda, ya está pillada bueno, partida de mierda de momento, a ver si la podemos arreglar bueno, estoy intentando hablar un poquillo más, ahí viene uno, bien, eh, un poquillo más alto de lo normal porque hice algunas pruebas en algún que otro vídeo y me salía el, la voz muy bajito uh, uh, pero desde donde, si estaba en la esquina, joder bueno, sí, me mató disparándole al barril amarillo, es acojonante a veces lo de este juego joder, tío a ver si me sale una buena rachita eh, ah y, 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 tengo miedo, tengo miedo ah, esto ha sido por mi culpa me he metido entre las balas vale, de puta pena, pero bueno que salga lo que salga a ver si conseguimos tomar esta zona ahí hay algo, ah, no, es un colega oh, no, no lo era me cago en la puta, si había una flecha verde ah, se metió por la ventana que jodido no te muevas uff, esa se la llevo, ahí está oh, me la llevo, me la llevo joder no se mueva, ah, sí, sí, se murió, se murió menos mal eh, por cierto, voy con la con el personaje de que usa máquina de guerra estoy intentando sacar todos los trajes de todos los personajes y bueno, ahora le toco a este no es que me entusiasme mucho el esta habilidad, pero bueno yo soy más del ninja de ese ninja ese que desaparece esa habilidad está guay y también me gusta bastante el personaje de Seraph que lleva un es una china que lleva un revólver bastante potentillo o muy potente y últimamente estaba bueno, el lanzallamas que es es una diosada el churrasquito mola un montón y ahora vamos bueno, vamos a lanzar unos uy, no, coño dos botones a la vez así, muy bien la primera pifia las lancé muy así al a lo loco pero bueno uy ahora no quiero salir de aquí joder sí, hombre que me la voy a comer asistencia de mierda voy a dejar esto aquí que viene mucha gente por aquí uno por delante otro por detrás qué desastre estamos perdiendo uy, uy dos y no sé a qué oh, maté a los dos qué milagro no sabía ya dónde disparar ala, menos mal joder bueno, me he matado unos cuantos aquí con la guadaña y eso que esta zona no es que me guste mucho está uno muy expuesto ah, mira allí vienen dos joder, mira que me ha costado un montón acostumbrarme a a este juego con los saltitos y y lo de correr por las paredes es una locura esto es lo único que me gusta muérete así, me gusta que me hagas caso caso mucho caso ahí vamos uy, uy, uy joder, tío me cago en la puta hay que cambiar de zona a ver si los consigo pillar por detrás no es que tengo el escudo no tengo la mejor arma para estar aquí metido pero ay, se murió no es que no11 por la zona del los trenes, fijo. ¿Eh? Ahí la guinera reportando desplegador. ¡Oh! ¡Joder! Que le ha costado morir. ¿Eh? Entró por ahí sin verme. ¡Joy! ¡Qué milagro! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Joy! Me cago en la puta. Bueno, aún no tengo el nivel para la máscara táctica por lo que todas estas cegadoras me hacen... Vamos, que me joden un huevo. Vale, voy a ir por aquí. Caído dentro de la casa. Otro ahí. Se estaba tocado. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué porquería de puntería! ¡Uh! Menos mal. Me voy a la casa. A ver. ¡Uh! ¡Muy normal! ¡Oh! Y palmamos. Bueno, al final no he estado mal. 20-13, llego a casa. Y... Vale, bien. Pero hemos perdido. Bueno. En la siguiente. Bueno, voy a jugar otra. Aquí estamos, en otro vídeo. Esta vez con el sniper voy a hacer un poquillo la seta. Que me queda muy poco para sacar todos los camuflajes de... de este sniper. Y también los quiero tener todos. A ver qué tal se nos da. ¡Uf! Empieza bien. No parece que vayan a venir por aquí. Menos mal que había más gente. Los mato a los dos. ¡Oh, mierda! Bueno. No empieza bien esto. Tengo que sacar un par de rachas de 5. Dos sanguinarios, viene siendo. Para sacar ya todos los camuflajes de este... de este arma. Por allí. Voy a ver qué tal se nos da. Bueno. Mucho tan kilbanki. Dos. Voy a recargar ya. Me van a venir por la espalda. Es que lo estoy viendo. No tengo minas. Mierda. ¿Para qué dejaría de mirar? Ahí viene uno. Llevo como... No sé. Un 4. Un par de días quedándome con esta arma. ¡Ah! Sanguinario con este rifle. ¿O no? Yo creo que sí. Bueno. Luego lo miramos. Varios días quedándome con rachas de 4. Joder. Es que es... Una mierda. ¡Ah! Esto es una putada. A mí no me jodan. Parece ser que en... En la versión beta que salió... Era mucho más podre. Mucho más tocha esta habilidad. Y... Pero ya veis. Ahora disparas a la zona del humo y... Es una mierda. Estuve probando yo la... Este personaje. La colmena sí que mola un montón. Pero el recarga... Recarga no mola nada. Y claro. Si uno se quiere sacar todos los trajes pues... Tiene que jugar con todos los personajes. Sus dos habilidades. Y... Y... Y con recarga me comí a unas... ¿Qué pa' qué? Bueno. Ahora mismo... No sé dónde coño quedarme. ¡Uh! Bueno. Murió. Máquina de guerra. Voy a ir por aquí. Uy. Le he sacado un poquillo pronto. Me parece. ¡Uh! No, ya no. Ya no están por aquí. ¡Hostia! Ahí se ha sacado un hater. ¡Educal! Y sí. Ya vienen por allí. Ahí vienen. ¡Joder! Que deje de temblar la pantalla. Vamos a avanzar un poco. ¡Uy! Vale. Ahí está la recarga otra vez. Bueno. Ahora parece que no va a funcionar. ¡Oh! No hice nada. Vale. ¡Uaude a la espera de órdenes! Aún no sé ni cómo voy. 12-2. Vale. No está mal. Es el momento. ¡Oh! Y se acaba la partida. Bueno. Muy rápido ha ido esto. Bueno chavales. Hasta aquí por hoy. Otro día más y mejor. Venga. Chao. Bueno. Gracias.